La Policía Comunitaria realizó la capacitación de normas de seguridad pertenecientes al programa de Mendicidad. Esta actividad contó con la participación de la Policía Nacional, niños, padres de familia y asimismo se presentó el grupo lúdico de servicio de Polco del Distrito Guaquillas. El servicio de Dinapeng aportó con una charla referente a los derechos y obligaciones de los niños y sus padres. El día de ayer trabajamos con los niños de Mendicidad, aproximadamente con 60 niños que pertenecen a este proyecto que está a cargo lo que es MIES, perteneciente al Ministerio del Interior conjuntamente con la municipalidad, tienen a cargo 60 niños de Mendicidad que se los ha recuperado en los trabajos que ellos realizaban, todo lo que tiene que ver, lo que compete, lo que son la Mendicidad aquí en el Cantón Guaquillas. Entonces a ellos se les está dando tres días a la semana, en la Ciudadela El Carmen se les da lo que es el almuerzo y trabajan con lo que son trabajos lúdicos, lo que es el personal del MIES. El día de ayer nosotros, lo que es Policía Comunitaria, avanzó hasta ese lugar conjuntamente con nuestro grupo lúdico que es Polquito y Guaquillito para darles sobre las normas de seguridad, ya que todos los niños que están ahí también están en escuelas y colegios. Entonces es muy fundamental que ellos conozcan las normas de seguridad a la hora de entrada, a la hora de salida de clases o cuando se dirigen ahí en la casa comunal donde ellos reciben las enseñanzas. Así mismo colaboró lo que es el personal de DINAPEN con charlas educativas, con charlas lo que son el bullying a los niños que pertenecen ahí y realizamos lo que son juegos dinámicas, actividad recreativa y conjuntamente con ellos se pasó un tiempo ameno. El grupo lúdico de Polquito y Guaquillito realizó bailes infantiles con las canciones del Carrito de Papá, de Viper. Entonces así para poder ganar, crear los lazos de confianza, de amistad de los niños hacia el policía ya que la mayor parte de los niños piensan que el policía, cuando le dicen lo que es el policía tienen temor, tienen miedo. Entonces poder llegar a ellos con diferentes actividades creativas para que ellos puedan entender que los policías no solamente son personas malas, personas que meten presos a las personas, no, sino que los policías somos más allá que eso. Los policías somos sus amigos, los policías somos quienes los cuidamos, quienes protegemos a ellos en sus casitas, donde ellos se dirigen. Entonces puedan tener una imagen, un pensamiento diferente hacia el policía. El día de ayer todavía coordinamos con los presidentes barriales para que ellos puedan comunicar a la ciudadanía y la ciudadanía pueda decir si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si tiene los presupuestos, ya que no es un presupuesto grande, no se va a calificar lo que es elegancia, que sea lujoso, sino el unión y la fortaleza y el conjunto que realiza en la comunidad, los niños, los jóvenes. Eso principalmente se va a calificar el día martes 28 de noviembre, se va a realizar la siguiente reunión que es en la Ciudadela José Mayón a las 8 de la noche. Ahí se va nuevamente a realizar para coordinar y nos puedan dar, decir la respuesta, quién participa, quién no participa. Tenemos también el chat que hicimos con los presidentes barriales para estar en contacto con este evento. Desde la Ciudadela, El Carmen reportó para ustedes, Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.